hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno aquí lo encontramos como lo es el bordo va o como es conocido el bordo de acá que divide el huiscoyol va ya el huiscoyolito creo que queda más allá va bueno aquí por las calles también es que están bastante deterioradas como lo podemos ver aquí también aquí ve que está bastante dañada estas calles de aquí va aquí un carro que sea sencillo no trepa no como aquí creo que sólo trepan los que son dobles o los o pícabas como le dicen los quillas también eso tal vez trepan y es difícil porque está bien malita aquí le vamos a ir a mostrar amigos aquí como como lo es acá el bordo va aquí están no ves que acá están pues no ves que están no serás hasta para caminar las piedras y ya para yo quiero que las he fijado no para las patas aquí sí bueno allí para algún amigo a que quiera aportar también aquí porque bueno de nadie pues sí que pueden ayudar con solo empedrada no está tan fácil transitar aquí pero ni una moto se puede andar aquí aquí se hacen pedazos bueno amigo allí para alguno va a que quiera aportar más para esta cuesta va y un pedacito de allá va de por ahí que está bastante dañado no nadie bueno este no tienen apoyo va estos cacerillos y cantones no tienen apoyo como lo es de del alcalde va bueno allí para algún amigo que bueno que es nativo de esta zona va como lo es de la joya y acá de huiscoyol bueno esta calle divide a lo que es a huiscoyol y la joya va como pueden ver ahí que ni cunetas le hacen va nada va no está bastante deteriorada la calle aquí ahí fuera una cunetilla va para que el agua no se tirara mucho acá va para que no lavaran aquí demasiado pero nada este no por las calles por las calles bueno estas piedritas están este no están sembradas están simplemente como puestas bueno ya le di puestas ahí están ya ves son puestas están y es que lo que quisieras era cemento va porque bueno hay bastante como lo es son como tipo piedra va piedra si si es pura piedra y bueno acá también ya solo los rellenos que quisieras y y cemento si con cemento no hay tales no hay tales no importa que sea su vida va ajá ahí está acá va arriba bueno aquí también ve aquí este hoyo aquí ve no ve aquí no está bueno para los carritos va que se maltratan no está fácil aquí pasar va transitar como lo es en estas calles ajá están bastante molestas va ajá sí hombre también ahí están aquí ahí está hombre creo que bueno que estas calles la mayoría está bastante mala va sí también ahí en el Huiscoyol también va sí ahí también ahí por donde vive don Antonio va sí así es allí para abajo para abajo está ajá igual que aquí de horrible sí que bueno sí así es invitarlos a que se suscriban al canal verdad aventuras sb el salvador y que apoyen aquí verdad algunos que quisiera aportar para estas calles aquí que están ajá deterioradas no ves que hay que aquí ven es como tipo talpuja va pero es dura si es dura pero es dura esta es como que fuera roca ajá si si no esta se va con poco y con poco cemento de juera sí hombre porque sí están feas aquí estas calles ajá ajá sí las calles aquí están bastante molestas bueno aquí es la bajada del bordo sí aquí ajá aquí por aquí es la quebradita que le viene ajá la quebradita la quebradita bueno aquí este ahí aquí transitar con la moto no está fácil por las estas piedritas sueltas un deslizo ajá ajá y ya en carro solo con doble tal vez solo aquí solo aquí para que pasea aquí ajá ajá y ya hasta para caminarla sí aquí estamos cerca de la lo que es el el huisco yolva sí para allá ya es el huisco yolva ahí está sí bueno ahorita lo dirigimos hacia el caserillo del huisco yolva sí va allí mostrando un poco acá si así es sí así es aquí están las calles aquí están las calles aquí estoy dejándoles un pequeño video acá de cómo está aquí la zona del huisco yolva sí así es vamos a dar un pequeño recorrido bueno aquí están no están muy malas las calles están muy malas las calles que son por partes o por pedazos sí así es ajá por pedazos aquí sí están feas vamos bajando aquí por donde vive don Antonio aquí sí están bastante feas estas calles están feas sí aquí es donde don Antonio sí está muy feo aquí sí está bastante malas las calles aquí está muy feo sí sí Dios mío aquí le empedraron un pedacito pero que me voy bastante duro acá está está esto es un tipo rocava sí 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 aquí está grande no vamos vamos hacia el cacerillo del huisco yolva sí aquí y aquí cómo se llama bueno yo no he recorrido mucho aquí es el huisco yolva ¿Todo esto? Todo esto Bueno, allí para los amigos Ya saben donde es acá más o menos Si, así es Ahí está la entrada de la cacería del Huescoyol Si Ahí está Ahí está Un saludo para todos los que son de acá Un saludo especial allí Bueno, para una amiga que comentó de allí Qué bueno que grabáramos un video Bueno, ya Díaz comentó allí Creo que cuando grabamos allí El cerro de San José Sí Y comentó una amiga allí Bueno, luego decidimos dar un pequeño recorrido aquí Como lo es el caserillo de donde ella vive Sí, así es El Huescoyol Así es Vamos a llegar hasta la quebrada Sí Mostrándoles allí un poco De cómo está el caserillo Sí, así es Es que nos abran una pequeña para acá Acá muestran Aquí está esta hermosa casa Sí, hermosa casa Aquí está, eh Es de doble planta Sí, así es Es bien bonita Ahí está Ahí está, eh Ahí está, eh Hay buenas casas aquí En el Huescoyolba Sí, eh Está bien bonita 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 Ay, creo que había molinos, creo Sí, pero a ver Qué le pasó al dueño Sí No, no sé Muy lima No creo que aquí es el Tepillito, ¿verdad? Sí Sí, aquí es el de Lepillito, ¿verdad? Sí Sí, así es la luis de la reina bueno ahorita los dirigimos a la posa de la posa del buzuyolba si asi es o como se llama? la posa del amorcle no creo que quedamos abajo ay quedamos abajo richuelos que vamos ahorita no como se llama? no me acuerdo como se llama richuelo creo que se llama no como se llama? no me acuerdo no es tipo quebrada si es como de chorrera a ver como se llama? quebrada aqui vamos un pequeño recorrido como lo es el caserillo del buzuyol si asi es creo que esta quebrada ya debida al buzuyolba con el buzuyolito si? ya de ahi para alla es buzuyolito ya para buzuyolito si si ají aqui esta a los socotes todavia hay socotes never No vi ahí, bueno, Jocote, ¿no? Tomatero Tomatero Caña Bueno, aquí grabamos un video hace ya bastante tiempito como dos meses Sí, quizás Bueno, los primeros videos que andábamos grabando acá Sí, así es Aquí vinimos a hacer uno, ¿verdad? Ajá Y vamos pa' la... Aquí vamos a meter al arroz de bañar, ¿verdad? Usted va a meter primero No, está clarito Está clarito Bueno, ahí está Aquí pueden apreciar, amigos acá la quebrada de... Creo que esta es la que divide al Huiscoyoli y al Huiscoyolito Sí, así es, de ahí para allá y abajo para Huiscoyolito Ajá, cabrón Bueno, vamos Vamos a ver ahí darle un paseo ahí por lo que es la huerta para que... Bueno, le hicimos un video ahí, ¿verdad? Sí, así es Sí, así es Bueno, invitar a los amigos que se suscriban a nuestro canal Aventuras SD El Salvador, ¿verdad? a nuestros amigos que nos han suscrito y nos ven pues pueden suscribirse allí fácilmente, ¿verdad? Sí, fácil y rápido Bueno, aquí le vamos a dar un pequeño recorrido acá en lo que es la parcela de... creo que tiene un maestro por acá arriba Ahí está Bueno, ahí ya cortaron la mayoría de racimos, ¿verdad? Sí, pero... de guineo Sí, ahí Sí, ahí Ahí está, ¿verdad? Ahí está, bueno, así luce hoy la parcela de... Ya va a empezar a echar la de Oroca de guineo también Como tienen de limpito, ¿verdad? Sí, sí Allí está ya para sembrar el mayo ya, creo que ya sembraron ¿verdad? De seguro que ya... Bueno, aquí les vamos a dar un pequeño recorrido aquí Como lo ves esta parcela aquí una de las gente bastante inteligente, ¿verdad? Sí, hombre Que ya cuando caen las primeras tormentas se... se siembran cualquier cosita, ¿verdad? Sí, así es Y lo bueno es que le sacan provecho al invierno, ¿verdad? Ah, sí, que hay un todo gusto Sí, hombre Sí, hombre, aquí está hasta palos de aguacate estamos Sí, así es Bueno, aquí les vamos a mostrar un poco aquí Ahí están ya las... las parritas de... de pepino, ¿verdad? Sí, ahí están, ¿ves? Ahí están ya... grandes, ya están ya... Sí, ¿eh? como en las que eran también Sí, ahí están, ¿ves? Sí, ahí están, ¿ves? Y allá... tienen flores ahí, ¿ve? No los podemos acercar mucho porque son... lo que es... las... 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 las parritas de... 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 pepino son bastante delicadas solo con el dueño quedan a gusto aunque el dueño hiela no les afecta pero si va a meter otro aunque no huela ni hiela pero si hay bastantes parritas que son bastante frágiles al hijillo al hijillo a veces uno se mete algunas pipineras y a veces por lijillo se caen se negreyan y se caen, se pudren así es que allí les dejo una media toma para las parras de pepino ya le cortaron los aguacates no se los tiene si yo no sé si hombre mira por ahí están de pepino de pepino pepino que también extra la ventaja de pepino de pepino en el agua ahí están los pepinos amigos allí ve para que los que les gustan comer ahí la lo que es la verdura fritos fritos huevos no esta bien calidad si hombre si hombre aquí está vean por abajo la super aquí está aquí me quitaba ahí cortaron la yuca ya ya me cortaron ahí están los aguacates ahí están los aguacates ¿dónde? sí sí ay qué bonito bueno amigos aquí están los aguacates ahorita están verdes ahí se pueden apreciar los aguacates ahí están ve esta gente está bastante bendecida sí hombre bueno que han sembrado también allá está arriba el que dice va que el que siembra cosecha sí ahí está ahí están ve qué bonitos los aguacates también chulos sí hombre sí hombre y con ser que ya tiene un hoyo o qué pero cada vez una familia jajaja bueno ahí está vamos no yo creo que cabe el arroz ahí en buena casa si no me mojo sí hombre como que buena casa buena casa eh sí hombre qué más digo aquí después jajaja qué más casa y tiene aguacate bastante bueno aquí esta parcela está bastante bonita sí hombre ay hasta allá arriba eh pero aquí viven los murciélagos no me salgo aquí hay tomatillos también ahí como tienen ¿cuál tienen los tomatillos? los también ahí están ahí están los estos los tomatillos eh esos no se cuartan porque no son de nosotros no jajaja bueno hay gente que bastante bastante inteligente sí hombre que no se muere de hambre así es porque ajá se ve que le gusta el trabajo porque allá esta parra de chile tiene de largo sí hombre sí hombre sí hombre la gente bueno en esta época de ya de invierno la gente se rebusca bastante a sembrar cualquier cosa va sí ajá es bastante bueno va sí hombre allí para ahí se socorre uno también se socorre uno bastante sí porque alguien que nos viene le dice mire válgame uno ajá se socorre a otras personas también se socorre uno y socorre a otros sí cabrón sí así eh sí hombre así es amigo invitarlos a que se suscriban al canal verdad Aventuras SB El Salvador ahí estaremos llevando bonitas aventuras esperando les gusten sí hombre allí para todos nuestros amigos sí para todos nuestros amigos que nos miran y no se han suscrito pues le invitamos a que se suscriban verdad sí bueno queremos ser parte de de ustedes va queremos formar una familia grande va así es para así bueno ver si bueno allí esperando también que les gusten nuestros videos pa sí así es que bueno subimos allí allí para todos nuestros amigos pa sí así es que los miran y y nosotros esperamos que les gusten verdad porque si no pues no 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 llega un saludo para todos nuestros buenos amigos pa verdad que nos den saludos especiales para todos sí nos vemos en un próximo video que Dios los bendiga saludos para todos gracias allí saluditos para todos nuestros amigos pa que nos ven se toman el tiempo pa de vernos allí gracias por vernos saluditos a todos ellos pa sí en especial aquí los amigos de El Huizcoyol va sí así es y saluditos especiales para todos nuestros amigos allí gracias gracias gracias